¿Qué pasa guajes? Y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar toda la zona del core. Ya sabéis, si os molan estos vídeos y queréis apoyar nuestro trabajo, métele un buen like, suscríbete al canal y visita nuestra tienda online de panjorevres.es donde encontrarás ropa deportiva y suplementación deportiva. ¡Eh! ¡Top! ¡Pero top, top! Así que venga chavales, vamos allá, vamos a darle mucha caña a toda la zona abdominal con esta rutina de 10 minutos. ¡Hija fina! ¡Vamos para allá! Venga, pues vamos allá, ¿eh? Vamos allá y nos vamos preparando para darle caña a esta rutina de core. Vamos a arrancar con plancha en codos. Venga, vamos ahí. ¡Eso es! Clávalo bien ahí. Aguanta en esa posición. ¡Sí, señor! Buena técnica y mucha clase. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, vamos, 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 aguanta ahí. Muy, muy bien. Muy, muy bien. venga vamos a vamos 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 venga y últimos 5 4 3 2 1 maravilloso maravilloso genial venga en este siguiente ejercicio vamos a hacer plancha en codos y llevamos un brazo adelante y luego el otro vamos ahí un brazo delante ahí va el otro eso es muy bien muy bien venga vamos 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 venga aguanta y aprieta bien ese abdomen centra toda tu fuerza en los músculos del abdomen que bien que bien venga vamos 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 últimos 3 2 1 muy bien genial venga vamos a tumbar ahora sobre la espalda vamos a trabajar el inferior en vamos a tirar las piernas arriba y dejamos caer las dos eso es muy bien controlamos mucho el movimiento tanto en la subida como en la bajada eso es eso es lo estamos haciendo genial lo estamos haciendo espectacular venga va 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 aprieta 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 bien esa zona del abdomen venga vamos últimos 3 2 1 y descansamos muy bien venga nos mantenemos en esa posición vamos a estirar las piernas y vamos a moverlas arriba y abajo venga vamos allá eso es dale bien sí señor aprieta 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 bien ese abdomen que bien que bien que bien centra en centra todo tu esfuerzo en esa zona abdominal venga vamos 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 aguanta que lo estás haciendo espectacular va 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 venga vamos 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 últimos 3 2 1 genial muy bien venga vamos a hacer escalador vamos ahí nos vamos a poner la plancha en manos y vamos a llevar la pierna la rodilla bien por fuera eso es sí señor hasta tocar el codín ahí muy bien que bien que bien venga dale 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 venga vamos 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 bien 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 sí 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 venga dale 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 venga vamos y lo estamos haciendo espectacular 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 venga vamos ahí últimos 3 2 1 genial genial muy bien venga en este siguiente ejercicio vamos a hacer plancha en plancha en plancha en plancha en plancha en manos y vamos a llevar una rodilla arriba al pecho y luego la otra vamos allá eso es una rodilla y la otra muy bien muy bien muy bien genial eso es y la otra muy bien explicó ante nada más que bien que vamos vamos a DR伯 venga dale 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 aguanta un poco más que bien que bien últimos 3 2 1 muy bien venga nos sentamos en la posición de crunch vamos a estirar las piernas las mantenemos un poquito elevadas un poquito separadas del suelo y vamos a llevar una rodilla al pecho eso es venga vamos ahí venga dale bien bien sí señor este parece que no pero acaba quemando este parece que no pero acaba cansando dale 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 venga aguanta 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 que estás haciendo un entrenamiento muy bueno muy bueno en el día de hoy venga vamos 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 a ir ahí sí señor perfecto genial venga vamos a hacer nadadores rápidos e vamos a levantar tanto brazos como piernas e venga vamos ahí ahí va venga vamos allá muy bien vamos dale 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 venga dale 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 apretamos bien esa una lumbar ahí venga vamos 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 que parece que no pero carga bien 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 sí 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 sigue 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 un poco más ojo con este ejercicio ya ya pasamos ecuador de esta rutina de entrenamiento vamos 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 ahí y perfecto descansamos genial venga vamos a hacer plancha en codos vamos a clavar la plancha en codos vamos allá nos ponemos en posición y eso es venga vamos ahí manténlo ahí muy bien muy bien venga vamos 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 genial muy bien dale 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 un poco más venga vamos 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 a clavar la plancha vamos a clavar la plancha vamos a clavar la plancha en codos vamos a llevar un brazo adelante y luego el otro vamos allá nos ponemos eso es venga un brazo adelante ahí va el otro ahí va uno venga vamos eso es primero uno luego el otro claro que sí dale el hija venga vamos maravillosa maravillosa la rutina de core que estamos haciendo venga dale 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 venga dale 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 un poco más vamos 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 y descansamos genial muy bien venga nos vamos a tumbar vamos a estirar las piernas trabajar inferiores subimos y bajamos eso es muy bien perfecto en este ejercicio no hay prisa vamos poco a poco controlando tanto el movimiento en la subida como reteniendo en la bajada eso es muy bien genial no llegamos a posar las piernas en el suelo pero si las aproximamos tanto como podamos y arriba muy bien muy bien genial descansamos muy bien nos mantenemos en esa misma posición y vamos a hacer vamos a estirar las piernas vamos a trabajar inferior y vamos a moverlas arriba y abajo eso es así 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 que bien qué bien qué viene Venga, dale, 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 dale Venga, vamos, 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 vamos Muy bien Muy bien Venga, va, 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 va Qué maravilla, qué maravilla Venga, dale, 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 dale Venga, vamos, 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 vamos Últimos tres, dos, uno Genial, perfecto Venga, vamos a darle lija Al escalador, eh Venga, nos vamos a poner en posición de plancha en manos Y le vamos a dar caña, eh, al escalador, eh Vamos a llevar Venga, va, esa rodilla Eso es, pie por fuera Ahí va Genial Muy bien Muy bien Venga, dale, 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 dale Venga, vamos, 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 vamos Vamos, que lo estamos haciendo Espectacular en el día de hoy Espectacular en el día de hoy Venga, dale, dale Vamos, vamos, vamos Últimos tres Tres, dos, uno Genial Muy bien Muy bien Venga, en este siguiente ejercicio Vamos a hacer Plancha en manos Y llevamos una rodilla al pecho Eso es Y luego la otra Maravilloso Genial Genial Espectacular Tremendo Brutal Dale, elija Vamos pa' allá Qué bien Qué bien Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Venga, vamos Venga, va, eh Solamente nos quedan dos ejercicios más Y conquistamos Esta rutina de core, eh Vamos ahí Perfecto Genial Venga, vamos, eh De ahí, desde la posición Sentado en crunch Estiramos las piernas Levantamos un poquito Y rodilla al pecho Va Vamos pa' allá Vamos ahí Muy bien Sí, señor Qué bien Qué maravilla Venga, dale Perfecto Perfecto Venga, 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 venga Aprieta, eh Apriétalo, apriétalo Apriétalo bien Apriétalo fuerte Dale lija Dale caña Bien Bien Venga, va Últimos tres Dos Uno Maravilloso Genial Venga, eh Nadadores rápidos Y rutina Finiquitada Trabajo Finiquitado Vamos ahí Venga, va Nos preparamos Y arriba Vamos allá Venga, va, 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 va Venga, vamos, 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 vamos Vamos a nadar ahí, bien Venga, dale, 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 dale Aguanta, aguanta, aguanta Un poco más Muy bien Muy bien Venga, vamos ahí Vamos ahí Dale caña Dale lija Vamos allá Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Niño, qué maravilla Vamos, 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 vamos Aguanta Últimos tres Dos Uno Perfecto Rutina De core Conquistada Enhorabuena A todos y cada uno De vosotros Y por supuesto Os animo A que os suscribáis Al canal Nos vemos En próximos vídeos Adiós amigos Chao Chau Chau Chau